No te alteres, no te alteres, tú no has visto lo que me dijo esa mujer, chico, oye, tú ves que si yo voy a ver a esa mujer del cementerio, me dice a mí, no, porque ahora la propiedad no aparece, pero como que no aparece, yo lo que quiero nada más es reparar la bóveda, la bóveda, yo sé cuál es, que tiene el apellido de la familia de nosotros y eso, no, porque ahora tiene que venir tal día para ver si se hace la propiedad. La propiedad la tiene mi sobrino, que ya me acordé, que mi sobrino, yo no sé qué hace con la propiedad, si eso es que dos verdes en el cementerio. Pero Panfile Pifani, eso es muy sencillo, vamos a ver a su sobrino, que nos dé la propiedad y se la llevamos y ya usted puede reparar su bóveda. Mi sobrino Apertico no está ahora en La Habana, ya mi sobrino Apertico no vive en La Habana. Panfile Pifani, yo lo acompaño, si hay que acompañarlo hasta el fin del mundo, vamos, vamos a buscar a su sobrino. ¿Qué tal Facundo? ¿Usted me ayudaría? Pero claro que sí, ¿para qué estamos los amigos? Ay, cuánto se lo agradezco, mi sobrino Apertico está viviendo ahora en Miami. Bueno, va a tener que ir usted solo, porque ahí a mí no se me ha perdido nada. Sí, gente, ya que tampoco se le ha perdido nada, están viviendo allá, qué problema que hay. Oye, tiene que haber otra solución. Sí, 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 otra solución, que venga Apertico aquí, pero yo ya ni me llaman, no me está incomunicado con uno, se olvidan de la familia. Miren, Panfile Pifani, tiene que relajarse, no puede coger esas luchas, recuerde que usted tiene allá sus dos batacazos. ¿Qué batacazos? Pero tú no estás viendo cómo después, cuando salimos del cementerio, que me monto en la guagua, la mujer esa diciéndome que yo me le estaba pegando, que me lo voy a estar pegando yo a la gota. Oye, tengo que pasar por el pasillo, pero ella está metida en el mismo medio del pasillo. Y eso que dicen que el roce hace el cariño, yo no sé si el roce hace el cariño, porque la gente no sale abrazada de la guagua. Que tiene que relajarse, Panfile Pifani, mire, me he estado recibiendo una clasecita de yoga, que te ponen entero, párese, mire, párese que le voy a decir como va a comer como va a ir, párese. Pagoto, pagoto, ¿usted cree que eso funcione? Sí, sí, claro que funcione. Vamos, vamos. Dios mío, ponerme ahora, yo estésme relajando. Mire, relájese. Sí, sí, no sé, estoy aquí con... ¿Qué le pasa? Que me duele, que estoy con la alteración, sé que no me puedo estar alterando, me está doliendo la úlcera. ¿Usted va a ver que no va a sentir en el dolorcito la úlcera? Relájese, eso a lo mejor se le quita la úlcera. Sí, 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 con esto... No, 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 pero yo no quiero que la úlcera se le quite. Que se me alivie, que se me alivie nada más, que los dolores se me vayan. No, que se me van la úlcera y se me va a ir también la dieta, después voy a coger roteca y se preocupa la dieta. Mire, relájese, Panfile Pifani, a ver, relájese los músculos. Sí, sí, sí. Relájese, a ver, cierre los ojos, cierre los ojos. Eso es, Panfile Pifani, disfruta el silencio. Eh, coba, vale limpiar, aracán, palito de tenderera, arroz aluminio, vamos que me voy. Óyeme, compañerita, eso son formas de entrar a un edificio con esa gritería donde viven personas que pueden estar descansando. ¿Cuál es la falta de respeto a esa? Ese es el trabajo de nosotras. Aparte, es ser normal, mi viejo. Oiga, ciudadana. Eh, ¿y cómo se sabe? Nosotros somos ciudadanas españolas. ¿Ustedes son ciudadanas españolas? Sí. Oye, eso, Dios mío, qué bien, qué bien. ¿Ustedes tienen licencia para estar vendiendo todas esas cosas que están ahí? ¿Qué licencia ni licencia? Eso no se usa, viejo. No se usa. ¿Qué clase forma de esas muchachitas? Dios mío, cómo está la indisciplina en la sociedad Facundo, ¿eh? Te digo, tíquete, viejo. Cosa más grande, no digo yo si vas a haber agrandado la agenda tuya con los problemas que tienes aquí en el barrio y eso. En cualquier momento te voy andando con un libro de registro de esos donde la gente se casa, un libraco. Vámoslo, vámoslo, relájense. Lo primero que tienes que hacer es olvidarse de todos los problemas. ¿Esto qué sucedió ahora mismo? Olvídese de eso. Sí, 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 me relajo, sí, me relajo. A ver, ve, cierre los ojos, cierre los ojos. Cierre los ojos. Sí, ponga la mente en blanco. La mente en blanco, ya estoy poniendo. ¿Y el estómago duro? ¿El estómago? ¿Duro? El estómago duro. Venga acá, Facundo, no es mejor poner la mente dura y el estómago, ya lo tengo en blanco cerrado. Bueno, como usted se siente mejor. Venga, vamos, relájense. Vuelva a disfrutar el silencio. El silencio. Disfrútese. Disfrútese. ¡Dayamí! ¡Dayamí! Oye, compañero, ¿qué es lo que pasa, eh? Oye, Puro, ¿tú no has visto dos muchachas por aquí vendiendo? Sí, dos muchachas, sí, las que son ciudadanas españolas. ¿Ciudadanas españolas? Sí, ellas dijeron que se hicieron ciudadanas españolas. ¿Se hicieron ciudadanas españolas y no me avisaron? Tú vas a ver. ¡Párate ahí, sinvergüenza! No, 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 mire, Facundo, Facundo, aquí no hay quien se relaje, ni haga yoga, ni haga nada. Vamos, 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 vamos. Ya sé que me estoy enterando. ¡Vivir del cuento! Facundo, si mis sobrinos vérticos parecieran, ¿eh? ¿A lo de la bóveda? No, no, pon un par de tenis que a ver si me trae, que estoy con este que... Concéntrese, Páfilo, concéntrese. Renojado. ¡Ataque, ataque a alguien! ¡Para el refugio, para el refugio, sí, sí, sí! ¡Para el refugio! ¡Escóndenle, Chequera, escóndenle! ¡Escóndenle! ¡No, están atacando, Chequera! ¡Chequera! ¿Qué? ¿Qué pasa, Falándole? ¿Y esta alteración? ¿Tú vas a caer, Chequera? ¡José, usted tiró a su llave de gata ahí arriba de la mesa! Pero usted no sabe que el panfilepifario está rabiando con la úlcera, tiene que estar tranquilo con él. Pero sigue con la úlcera, chequando, porque le da la gana, porque yo le di el remedio una bella... ¿Ah, sí? ¿Qué remedio, Chequera? ¿Qué remedio? El remedio, mira. Tiene que coger una cucharadita de macina. Sí. Mezclarla con dos cucharaditas de aceite de oliva. Ah, sí. Una pizca de nuez moscada. Ah, mira, mira. Un clavador y una puntita de sal, ¿eh? Eso lo mezcla en un recipiente, ¿eh? Y termina revolviéndolo con una cucharita. Ah, mira qué bien, usted. Yo mismo, si es que tengo todos los ingredientes, los tengo. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Me falta un ingrediente. Sí. La cucharita. No tengo la cucharita. Chico, ¿tú te piensas que tú te vas a irte para ti? Te estás burlando de mí. Te caño, te caño, te caño no pasa. No, sea puta caño. Tiene que relajarse, Pánfilo. Ay, Dios mío. Tiene que relajarse. Juan José tiene que darle un poco más de alegría a él, porque necesita que se desestrese un poco por el problema de la usa. Lo dejo con su amigo Juan José. Yo voy a ver el problemita ese de las vendedoras, porque hay algo raro. Ciudadana Española vendiendo palo de trapiel. Voy a pedir muera. ¿Qué más es que la Ciudadana Española está vendiendo palo de trapiel? ¿Este no sabe cómo está la situación en Europa? Ven a buscarte, porque mira lo que ando. Chiquera, yo no puedo creer que tú te hayas puesto ahora a recoger lata por la calle, ¿eh? Para materia prima. Ya nosotros nos metimos en eso y no nos dio la cuenta. ¿Tú te acuerdas a la vez que nosotros nos metimos en eso? Pínse, ¿te acuerdas? Por atrás, a correr, por usted, ¿eh? Pónese. Oye, siempre estás en la misma. ¿Tú no ves que tú nos caes por ahí? ¿Por qué no lo corris? Que tú no tienes fuerza más. Oye, me da esta desgracia. Aquí no lo ve nadie. El complejo ese es... Oye, no, chico. Estoy muy viejo yo, para que me vea la gente ahora, los vecinos. Yo recogiendo lata aquí en esto, ¿qué cosa? Oye, mira a ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Eso es. Niño, que es registrando la basura. Nosotros no estamos registrando. ¡Ay, mi fantasía! ¿Qué es lo que hay? Eso está repleto de lata, cerrado con capacidad. Buenas tardes. Hacía rato que no nos encontrábamos. De todo. Óyeme, mira. Cepesas, bucanero, cristal, hasta lata de cepesas hénicas, que esa la deben pagar mejor. No, oye, que tú eres aquí parada, esperando. Tú eres viejo en esto, para darme los documentos. Al fin, este se quedó ciego. Ay, güey, sí, sí, ciego, ciego. No, no, ciego, Montero, hay de todo. Mira, más de limón, oye, de tu cola. Al fin, al fin. Espera, óyeme, que me vas a separar el brazo, chico. Ajá. Óyeme. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No quiero imaginarme que están buceando, vaya. A ver, dígame, dígame. ¿Cómo buceando? ¿Buceando? ¿Cómo vamos a bucear, compañera? Si nosotros no sabemos ni nadar. Mira, además, ¿dónde está el agua aquí? A ver, ¿usted ve el agua aquí? Lo que estamos haciendo es el autofocal que le estamos haciendo al tanque este. Que nosotros íbamos aquí, muchachos, veníamos cayendo de atrás un mosquito y se metió al tanque. Eso sí, está ahí metido, porque yo sé que está ahí, porque suena la lata. Está metido aquí. Elmínalo. Pues no me suene las latas, chico. Bueno, los mosquitos. Óyeme, en el mismísimo momento que usted llegó, ya lo teníamos acorralado. Ahí está. Era una edad de rayista, y fíjese, para que vea que tenía las paticas con rayitas blancas y negras. Eso. Bueno, no sé, se me han puesto un par de medios. No, no, medio pati, medio pati no era. No voy a ser la que les estoy creyendo, ¿ves? Sí, sí, sí. Y me voy a ir, pero fíjate, lo estoy vigilando. Cualquier cosa extraña, tú sabes, musta que tú conoces. Sí, 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 sí. Musta, musta que tú conoces. Elimínalo, que la campaña va. Ahí. Sí, sí, sí. Vamos a meterle malo, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! ¡Ahí! Eh, dobló la esquina. Dale, dale. Empieza a sacar la lata. Dale, espera. Dale, sigue sacando el mal. Dale, viejo, que aquí estamos haciendo el pan. Sí, qué pan y qué pan, chico, lo que estamos haciendo es ridículo, ¿eh? Por favor. Suave, chico, suave, anda. Vamos a cambiar, mira. El cacho era tuyo, voy para dentro. Bueno, dale, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, metiós, metiós. Voy. Dale, ayúdame. Dale, métete. Coge. Dale. Tira, ahí, blanco. Tira. Coge. ¿Eh? 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 A ver. ¿Eh, Julio, y tú todavía aquí? ¿Eh? Sí. Con gusto a jugar con la basura, ¿o qué? ¿En qué tú andas? Yo, ando a pie, ¿y usted? Ay, qué gracioso, chico. Bueno, acá, ¿y tu pareja? No, parándole. Yo me fui en blanco, te fui a llamar a la tropical. No cogí ni cansancio vaya. Viejo, el otro anciano que anda contigo, ¿a dónde se metió? Ah, el otro anciano que anda conmigo. Eh, no, él... ¿Quién fue? No, 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 están locos por salir, pero son dos pitos. Aquí no salen, estoy seguro. ¿Cómo que mosquitos? Sí, 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 señora, mire. A ver, a ver qué hay... No, 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 mire, farándola, mire, mire. El problema es que el viejito, el viejito, que anda conmigo, yo lo mandé a buscar un poquito de petróleo, ¿no? Porque eso se liga con, con esta cosa para mosquitos. Y ya, y se va por eso, es que en ese mismo latón, ese latón, ¿para dónde va ese latón, farándola? Eh, compañero, compañero, ¿para dónde va usted con ese... Oiga, no se lo lleven, oiga. Llevan, no tiene donde ni un poco. Bueno, qué bien que se lo llevan a ese, ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Qué es eso? Ay, Santibán, ¿por qué usted permite esas cosas? Dios mío. Claro que me acuerdo, pero no tuve que dar ninguna pata ni pasar trabajo para cogerla. Esa me la regaló, mira, la mujer de Jeren. Viejo, no, oye, tú sabes a cuánto está la tonelada de aluminio en el mercado internacional, farándola. ¿Qué sé yo, chiquera? Oye, 350, ¿fue una farándola? ¿Dólar? ¿250 dólares? Sí. Ya, ya, qué bueno, cuánto me alegra que estés informado. Voy a tirarme un rato que estoy cansado, que ya tengo una alteración, a ver si me relajo. No, no, pero mira, si este negocio da, podemos ampliarlo, nos metemos en el negocio de los pomos plásticos. Farándola, ¿va que tú no sabes a cuánto está la tonelada de plástico en el mercado internacional? Dime. Chequera, tú no sabes a cuánto está la operación de cerebro producto de un mandarriazo en el mercado internacional. Pipo, no me hables más del mercado internacional, que ni tú ni yo vamos a ir a un mercado internacional, el mercado de nosotros y la TRD de esquina. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, pero al final todo va a parar en el mercado internacional, ¿eh? No, mira, déjame acostarme, chequera, déjame acostarme, date tranquilito, que necesito relajarme, necesito respirar aire puro y no sentir nada de ruido. Bueno, está bien, no te metas en el negocio, entonces. ¿Qué te pasa a ti? Yo sigo... Oye, pico, 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 tú no estás oyendo lo que te estoy diciendo, que no haga ruido. ¡Eh, sácame todo! Está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Tú sabes cómo le van a hacer el cheque? El capitán planeta del barrio. ¿Qué te pasa? ¿Vamos a otro lugar? Cuento, mina. Oye, que este hombre no se cansa de inventar y de inventar. Todos los días tiene un invento y se piensa que él es al merende. Yo no sé qué es, que él es a Da Vinci, siempre inventando cosas. Va, va, va. Y ahora, ¿quién será? Oye, yo no puedo creer que sea chequear, ¿eh? Un momento, por favor. Oye, pues, no dejes descansar. Uno sabe que uno tiene un... Momento. Buenas. Bueno, ¿y qué cachita? ¿Cómo anda? Adelante. Pánfilo, mire, disculpe que lo moleste. Siéntate, siéntate. Gracias, gracias. Gracias. Vine a ver si ya usted terminó con las revistas que le pedí. Ah, sí, 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 ya terminé ya, enseguida, enseguida te las doy, ¿eh? ¿Usted sabe lo que pasa? Sí. Que el otro día fue al establecimiento un señor que me dijo que es coleccionista. Y adivine qué, está interesado en comprar libros y revistas viejas. ¿Sí? Sí. Pero, Cachito, usted no me había dicho que todo eso era de esas revistas reliquias que usted tenía que había guardado a su padre y eso, que no se iba a deshacer de ella. Pánfilo, Pánfilo, por favor, los tiempos no están como para estar guardando reliquias. Hágame el favor. Sí, oye, eso, mi madre, pero mira, ven, Cachita, que no te estén engañando, que tú no sabes quién es ese hombre, capaz que te cobra revistas, tú no sabes, son revistas que tienen tremendo valor, capaz que lo que haces es regalarla, después la revista, la gente no cuida nada, después las botan por ahí y son, es un papel que se puede hasta reciclar. ¿Usted sabe cuánto está la tonelada de papel en el mercado internacional? No, 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 ¿cómo? ¿Qué sé yo? Pero carísimo, si en el mercado internacional todo está carísimo. Yo creo que las tiendas de nosotros pertenecen al mercado internacional. No, pero usted me deja ahora a mí un poco preocupada, pero bueno, usted sabe que yo no soy boba, yo no nací ayer. Claro, tampoco es que la ha nacido hace ocho tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, no, yo me voy a poner para eso porque eso me ha dejado muy intrigada. Bueno, 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 yo, si usted quiere la revista, yo se la traigo, que ahí están y usted sabe que yo cuido todo lo que a mí me prestan. Es verdad, es verdad. Ay, Pánfilo, pero oígame, ¿qué le pasa a esa cara? Nada, 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 que estoy mal con una crisis de la úlcera que me tiene loco, loco, loco. Oye, me ha enterado, que además que es la gente enterándolo aún así. Pánfilo, pero porque usted quiere, ¿usted sabe lo que es muy bueno para eso? ¿El qué? ¿El bálsamo de Shajkowski? Sí, como es Shajkowski, usted quiere decir el bálsamo Shajkowski. Ah, sí, sí, eso es muy bueno. Sí, sí, pero el problema es que el bálsamo ese está perdido, 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 no lo hay en ninguna farmacia. Pero, Pánfilo, el que está perdido es usted, Pánfilo, eso lo hay en la farmacia internacional. ¿Ah, sí? Sí. Claro, lo hay en la farmacia internacional, o sea, volvemos a caer en el mercado internacional, entonces sabrá, digo, cuál será el precio del bálsamo ese. Mire, déjeme buscarle la revista. No, 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 mire, no, 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 usted ahora no se siente bien. Desde yo vengo a otro momento, yo sé que están en buenas manos. Te lo voy a agradecer, cachita, te lo voy a agradecer. Cuídela. Bien, 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 bien. Uy, que así que contiene mucho valor. Qué maravilla. Oye, el pezón molido, mira esto, parándola, mira esto. ¿Niniquera? ¿Eh? ¿Niniquera, y esto qué cosa es? ¿Tú me puedes explicar qué cosa es todos estos trastes que tú me estás traiendo de aquí a mi casa? ¡Bierrito, parándola! El Capitán Planeta pinchando, mira cómo es el cojón. Eso sí es billete, eso vale cantidad en el mercado internacional. ¡Bonfilo, pifanio! Hasta una señal de tránsito, una señal de padre, chiquera, tú te compiste loco. Tú no sabes que eso es una infracción, una ilegalidad, que te pueden meter hasta preso una mostaza. Chico, que eso tú no sabes, el que toque ropa, el que daña, una señal de tránsito, está cometiendo una infracción. Ay, Panfi, ay, ay, ay. Puedes provocar tú un accidente, chico. Ya, accidente, Panfi, no llámame las cosas malas, no llámame las cosas malas, farándola. Oye, que no llámame las cosas malas, chico. ¿Cómo puedes decir? Eso es que acaba de ocurrir un accidente ahí, esa señal de donde tú la sacaste. Dime que ese no eres padre de la esquina. ¿Ese mismo? Yo creo que ya esto no, yo tengo que estar soñando. Voy a tomarme otra pastilla, tengo que estar soñando. Déjame sacar la revista de cachita, para ya tenerla. No sé qué me dejó todo eso ahí, pero yo no sé para qué me deja. Déjame, álmate, álmate, que no te puedes seguir hasta ahí. ¡Pánfilo! ¿Qué? ¡Pánfilo! No se puede, ya va, Evarista, ya va. Dígame, Evarista, dígame, que es lo que usted... Ay, cuidado, Panfi. Sí, me van a meterle todo eso, chiquera, por la cabeza. ¿Qué pasa, Evarista? Mijo, me hace falta que me hagan un favorcito ahí. Sí, dígame, dígame. Mira, el chacón me encargó de una fiesta, porque estaba reparando en su carrito, y me hacía falta dejársela aquí contigo. Dejarla aquí conmigo, que tengo yo que ver con las piezas, chacón, porque no se las entrevista a mí mismo. No, no, él me llamó que no iba a estar en su casa, y yo voy a salir, y entonces él se le va a dejar contigo, si no, te molestias. Bueno, dámela acá, dámela acá. Mira, un robamiento de guache, acortiguadores, un motor de arranque, una bomba de petróleo. Ah, bobería, son bobería. ¿Qué bobería? Ya, 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 dame acá eso. Espera. Cuidado. Evarista, tú andas con todo eso así, te va. Cuidado, cuidado. Cuidado, Panfi. Ahí, bien. Cuidado, Panfi. Cuidado. Ay, falta esto. La tapa del bloco. ¿Bien? Sí, la tapa del bloco. Oye, pero cuántas cosas, pero le estás trayendo el carro por pedazos, ¿no? Falta cigüeñal. ¿Eh? Falta cigüeñal. ¿Lo tienes ahí también? No, esa está en la casa, se la traigo en cualquier momento, que vaya resolviendo con esa ahí. Oye, gracias, Pafilo. Está bien, también. Ven acá de barista, tú que tienes piezas bastante en tu casa, tú no tendrás por tu casa alguna pieza para el deslizador del Parque León y que funcione una semana así y seis semanas no. Bueno, me consigues el nombre de la pieza y después yo hago un par de llamaditas y la semana que viene estar resuelto eso. Eh, está bien, está bien, está bien. Ya me chivé la columna, ya. Ya me chivé la columna porque tiene a uno que estarse... Echarme la culpa a mí, ya la siento. Si fue una bobería, Falándola. Además, ese palabrisa lo hay donde quiera. ¡Pafilo! Dime, Pipo. Tranquilo, ya puse el pare, ¿dónde vas? Ah, pusiste el pare, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto me alegro? Qué bueno, ahora me salta la duda, Panfi. ¿El pare iba en la calle transversal o en la heláoga? No, no, ¿qué es eso, Chequera? ¿Dónde tú pusiste el pare, Pipo? ¿Cómo tú no vas a acordarte a dónde tenía que ir el pare, Chequera? Dios mío, así puedes provocar otro accidente más. Viejo, ya, no llames más desgracia, Falándola. No hay más desgracia, no hay más desgracia. ¡Oyeme! Ay, Dios mío. No voy a dormir porque ya no aguanto. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué cosa es, Falándola? ¡Hierro del Bueno! Verdad que el viejo es lo máximo, el viejo es lo máximo. Él estaba arriba conmigo, pero mira cómo ha conseguido el hierro para el cheque. Y el viejo se metió en lo de reciclar, Che, Falándola. No solo la usó, se le da bien. Ay, y la columna, y... Y esto, a ver qué cosa es. ¡Una caja llena de revistas, vieja! ¡Esto es pura materia prima, la fiesta! ¡Qué mala, gracias! ¡Dio! ¡Gracias por todo, el dado que usted me ayuda. Oye, me lo voy a llevar todo, ¿viste? Me lo voy a llevar todo, ¿viste? Quieras ser de mi vista, llévate lo que tenga. Quieras ser de mi vista, me favorezco, anda. No me asesiné. He hecho yo para ganarme a este hombre de atrás de mí siempre, toda la vida. ¡Vamos, bolidos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, metele más! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya va, ya va. Ay, qué sueño que sueña, tengo y no hayan descansado. Un momento. Sí, sí, ya, un momento, pero qué insistencia. Ah, ya. Eh, Juan, ¿pero cómo está la coche? ¿Cómo anda? Ay, qué... ¿Cómo te sientes? Qué sacón, ay, bien, bien, ay. Pero, ¿cómo que bien si Facundo me dijo que la úlcera te está dando tremenda guerra? Siéntate, siéntate, la úlcera. No, no, guerra no. La úlcera sí lo que me está dando un poco de... es una batallita. Guerra de verdad me la está dando el compañerito encargado de los fenómenos paranormales. El amiguito Chequera, ese me tiene loco. Oye, papi, lo tienes que cuidarte, ¿eh? Tienes que hacer una vida tranquila. Lo que estoy tratando de hacer es descansar, estar relajadito, aplicando todas las cosas que me han enseñado de yoga y eso, pero quiere ver, la gente no me deja. Me llaman por la ventana, me llaman por teléfono, ahora me llaman por la puerta, casualmente es usted. Sí, 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 oiga, las personas son desconsideradas. Así mismo es, pero bueno. Y Barita me dijo que me había dejado unas piezas del carro aquí contigo. Ah, sí, 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 ahí están. Las piezas suyas están oyendo la conversación. Ay, alcancemele, se lo voy a agradecer. Sí, ya se las traigo. Por cierto, estoy rabiando del dolor de columna, por lo menos me debo haber chivado la L5 y la L6. Yo no sé si me chivé otras letras, pero por lo menos, cargando las piecitas esas. Ya, 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 tienes que cuidarte, como te dije. La suerte que se mueve cuando arregle el carro, seguro, si necesito verme como estoy por ahí, como me llevará a usted. Claro, claro, usted puede contar conmigo, usted sabe para lo que sea. Oye, hablando de esa viejita, esa viejita de la Candela, lo rápido consiguió las piezas. Y cara, por cierto. No, ahora dicen que ella está de DJ de esta muchachita, la bonita es la que canta, de Rebeca. ¿Esa que viene aquí? ¿Esa de acá? No, 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 Chacón, no hace falta que me ayude. Seguida yo le doy las piezas, espérese. Esto es un momentico, que pesa un poco. Dale, dale. ¿Pero por qué se demora tanto? ¿Hay algún problema? Chacón. Las piezas que me dio el barista, que eran para usted, este... ¿No están? ¿Cómo que no están? ¿No están? ¿No están ahí? No, no están, vámonos. ¿Se desaparecieron? No, no, eso tiene que ser un bonche tuyo. ¿Cómo que no están? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso tiene que tener su explicación. Sí, 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 claro. Eso tiene una explicación. Que tú de dónde debías estar es un asilo, porque ya tú no sabes ni dónde tiene la cabeza, viejo. Oye, como que yo no sé dónde yo tengo la cabeza, ¿eh? ¿Qué falta de respeto es esa? Pero claro, Pánfilo, ¿cómo tú no vas a encontrar las piezas? ¿Usted está loco? ¿Usted cómo es tu camión de loco? ¿Usted es un viejo discrépito? Aquí en mi propia casa. ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, por favor! ¿Pero qué es esto? Pero, oígame, Chacón, usted se pone como se pone, ¿eh? ¿Cómo usted le va a hablar así al pobre Pánfilo? ¡Que está enfermo! Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Tampoco hay que exagerar, ¿eh? No me entiendes. Si es así, no me defiendes. Tampoco estoy tan grave. Resulta ser que este hombre que, oye, le hace uno un favor porque el barista me trajo una pieza de su carro, un carro que yo ni siquiera me monto, pero yo, para hacerle el favor, le pongo la, le guardo las piezas ahí y entonces ahora las piezas no están. Las piezas que me costaron un dinero ahí. ¡Chacón, Chacón, no interrumpa! Por favor, no interrumpa. A ver, Pánfilo, a ver, a ver. ¿Dónde usted dejó las piezas? ¿Cómo que dónde yo dejé las piezas? Ya, se lo estoy diciendo que dejé las piezas arriba de mi mesa, la mesa del comedor, la única mesa del comedor que yo tengo. Sí, ¿eso es lo que hice él? ¿Qué digo yo? ¿Eso es lo que fue lo que hice? ¿Qué te pasa a ti? Él no sabe ni dónde las puse. Pero bueno, mira. Las puse aquí, ven aquí. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga para acá! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! Aquí. Aquí tenía yo las piezas esas de... de Chacón. ¿Usted está seguro que las puso aquí, aquí? Claro que estoy seguro, cachita, claro. Bueno, mira, yo siento, está hasta embarrado de grasa y todo. Yo las coloqué aquí. Fíjense que las puse al ladito de la caja con la... con la revista suya que yo la iba a deber. ¿Cómo? ¿La revista es mía? Sí. Bueno, pero... ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿La revista? Sí. No, aquí sí. Yo las puse aquí. Estaban las piezas y las revistas... aquí. ¡Dios mío! La caja con la revista. ¿Qué? También se desapareció. ¿Cómo? Sí. No, 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 no. Páfilo, óigame. ¡No puede ser lo que yo estoy pensando! ¡Páfilo! ¡Cállate! 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 Usted está decrépito. Es que lo de Páfilo no tiene nombre. ¡Me ha gustado mi revista! Sí, sí, sí. Si tiene nombre, lo de Páfilo se llama Demencia Zenil. Efectivamente. Ahora... ¡Demencia Zenil! ¡Demencia Zenil! Tú vas a ver quién tiene Demencia Zenil. ¡Oígame! 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 ¿Ustedes me pueden decir qué cosa es esto aquí? ¿Ustedes siempre digo que esto es una sala de bolsados de la tercera edad? ¿Es lo que pasa? ¡Eso no se va a creer así! Porque yo tengo mucho dinero invertido ahí. Así que aparezca la pieza, que aparezca la pieza. Lo mismo le digo, Pánfilo, que aparezca lo mío, porque usted también me dijo que tenía tremendo valor en el mercado internacional. Así que aparezca. Pánfilo Epifanio, ¿de qué pieza está hablando Chocamón? De, este, de... Digo tú mismo, Chocamón. Él sabe, él sabe, él sabe de qué me habla. Fíjense, se lo advierto por su bien, que aparezca, que aparezca. En mi casa no se ha perdido nada, en mi casa jamás se ha perdido nada. Pánfilo Epifanio, ¿por casualidad usted anda en algún tráfico internacional de algo? Usted es obvio loco, ahí, oye, me está hablando, tiene un dolor aquí atrás. ¿Te sigue doliendo la úlcera? ¿Cómo la úlcera, Facundo? ¿Cómo voy a tener dolor de úlcera ahí atrás? Usted está loco, porque me está doliendo la columna, que ahora estoy chido de la columna también, y la úlcera me está doliendo también, todo me está doliendo. Caramba, porque seguro no ha hecho los ejercicios que yo le dije que hiciera. Mire, mire, relajación. El yoga es muy importante para curar todos estos problemas. Mire, mire, relájese, disfrute el silencio, comíese. Concentración, la mente en blanco. La mente en blanco, la mente en blanco. ¿Y el estómago? ¿En blanco también? Duro, duro, duro. Ah, duro, 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 sí. Estoy relajado, oye, estoy relajadito, relajado. ¡Cándula! ¡No te caño, no te caño! ¡No te caño! ¡Saludería, Facundo, ¿qué pasa? ¡Juan José, pero Juan José, usted va! Mire, vamos, vamos, viejo. ¿Qué le pasó? ¡Se fue! ¡Apilado! ¡Apilado! ¡Facundo! ¡Se fue del parque! ¡Viejo, viejo! ¡Despierta que le traigo la última noticia del siglo, la última farándula! ¡Qué susto, qué susto! ¿No puede entrar así, Juan José, que le va a hablar una cosa a uno aquí un día? Viejo, acabo de venir de la casa de compremateria prima farándula, ¿eh? Sí, sí, me llevé toda la caja que había ahí con revistas viejas, los hierros susos. Y lo vendí todo, farándula, ¡soy un locote! ¿Todo ese? No vendí la carretilla porque no sé a cuánto está la tonelada de carretilla en el mercado internacional, pero si no, la hubiese vendido también, farándula. Sí, eso era lo que estaba preguntando, Cachito y Chacón. Él está hablando de eso mismo, chiquera. Lo que tú cogiste arriba de la mesa, esos hierros que había arriba de la mesa, no eran para materias primas, eran unas piezas de carro de Chacón que pagó carísima y unas revistas que eran para devolverse la cachita, chicos. Pero tú te volviste loco. ¿Cómo se va a coger eso sin permiso? ¡Ajá, relájate! No, pero tranquilo, tranquilo. Miren, miren, el jefe de materias primas, yo lo conozco. No puedo hacer un esfuerzo, ir por allá y yo recupero esa caja y esa madre... No se preocupe, relájate. Sí, 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 sí. Por favor, refresco, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Ay, por favor, por favor, por favor, porque este hombre me va a acabar a mí, mi cerebro me lo va a partir. Tranquilo. Ya, relájate, viejo, si todo no está mal o nada. No, 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 no. Mira, es una buena noticia, farándula. Lo último también. Ahora, otra noticia más. Oye, tengo entrada para el teatro Lázaro Peña, farándula. Sí, sí, pero pues... Ay, sí, yo tengo los nervios para el teatro Lázaro Peña ahora. Sí, 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 yo estoy calmadito. Para el teatro estoy yo ahora, chico. Farándula. ¿Qué es lo que hay en el teatro? ¿Cómo que es lo que hay en el teatro? La gala del primer festival internacional de radio y televisión, farándula. Sí. Yo vi una pila de artistas ahí, ¿qué pasa? No te sé, no te sé. Es que es un perfumando, el Granada y el pañuelito sal y todo. Y cambia ese casoncillo. Yo entro con mi carnet. No, tranquilo, vamos. Dale, pesa ya, ¿eh? Claro que sí, dale, dale. Sí, 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 sí. Voy pa' allá. Ay, pero voy pa' este otro, te lo arreglamos. Pero le damos unas papitas pa' comer allí. Sí, 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 nos damos unas papitas pa' allá. Ahí sabrán lo que va a cantar Rebeca, ¿oíste? Sí, 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 no, no, no. Ay, mi madre. Dale, veas, apúrate, Facundo. Te vi de cuento otra historia, otra historia. Te vi de cuento otra historia.